En el siglo XIX las termas de Alange comenzaron a tener fama en toda la península y fueron muchas las familias que venían a pasar largas temporadas en el pueblo, donde lo hacían en las casas de huéspedes. Como no había hoteles, los propios alangeños abrían las puertas de sus casas a los que ellos llamaban los forasteros. Casas de huéspedes como la que hoy nos va a enseñar Juan Diego y su familia con unos muros llenos de historia. She helped me, girl, as soon as you can. I guess you know that I love you so, even though you don't want me no more. I'm crying to you. Buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues, esta es mi casa. Aquí te invito a que pases a verla. Vais a ver una antigua casa de huéspedes, de las muchachas que había en Alange. En este caso, una casa ya reconvertida, rehabilitada, pero bueno, todavía queda esa esencia de los huéspedes. Así que si queréis, pasamos a verla. ¿Me invitas a entrar? Pasa. Esto era una antigua casa de huéspedes. Entonces, en la casa de huéspedes, la parte principal, o digamos la forma de hacer publicidad para obtener más huéspedes, era el pasillo de la casa. El pasillo de la casa tiene una importancia fundamental, porque es lo que se ve desde la calle. Entonces, el bañista cuando pasaba, pasaba, iba mirando los pasillos, y aquel pasillo que estaba más enalanado, mejor preparado, era el que más atraía a ese bañista, y había más posibilidades de que se hospedara en esa casa. En Alange había muchas casas de huéspedes. Sí, casi que inventamos el turismo rural. Esta casa, durante muchos años, fue una casa que tuvo en alquiler la abuela de mi mujer. Nosotros, en el año 99, compramos la casa, y lo que hicimos fue rehabilitarla, reformarla, siempre intentando respetar el aspecto tradicional de esa casa. En este caso, el portón, cuanto más decorado, también más llamativo, y sirve más como reclamo. A través de esa mirilla se podía ver quién pasaba por la calle o quién entraba en el Zaguán. Esta es la primera habitación de la casa. Las habitaciones no siempre tenían la misma función. En invierno, la utilidad era la habitación de la salita de estar, de la mesa de camilla, con el sillón, el sofá... Llegaba el verano y la casa se transformaba. La habitación se ocupaba con camas. En la actualidad, no se cambia el mobiliario, es casi imposible mover el piano, y en la habitación de estudio de mi hija. Cuando rehabilitamos la casa, al raspar el encalado de los muros, nos dimos cuenta que algunas de las habitaciones tenían pintado un zócalo de color. En este caso, quisimos recuperar el mismo tono que tenía, porque nos parecía muy adecuado y muy elegante, y además lo rematamos en la parte superior con una moldura de madera, para que tuviera un toque más moderno. El cuadro principal, que está en el centro de la habitación, es una réplica ampliada de un grabado de las termas de aquí de Alange, del año 1810, hecho por Alejandro de Laborde. Y después, el resto de cuadros que hay son una serie de láminas con motivos arquitectónicos, sacados de tratados de arquitectura del siglo XVII-XVIII, porque el tema de la arquitectura romana, aparte de ser una de mis pasiones, es uno de los temas en los que he trabajado. Este es nuestro dormitorio, hoy, en el cual hemos conservado parte del mobiliario original que lleva en la casa desde, prácticamente, desde 1930. La cama es una cama de latón dorado que se conserva prácticamente perfectamente y que perteneció a la tatarabuela de mi mujer. Es una cama de tradición familiar. Todas estas habitaciones suelen tener una alcoba que comunica, hay un paso, no por el pasillo, sino interno, a través de la habitación que lleva a la siguiente nave. Nosotros, en este caso, lo que hemos hecho ha sido convertir esa habitación, esa segunda habitación o esa alcoba, que ya no la necesitábamos como dormitorio, convertirla en un vestidor. Y, además, le hemos añadido, en el hueco de escalera, que está a continuación, un pequeño aseo. Con lo cual, este espacio, este ala de la casa, se convierte casi en una suite. Dormitorio, vestidor y aseo. Cuando estas casas de huéspedes se llenaban, hasta las habitaciones propias pasaban a ser de los huéspedes que venían. Efectivamente. O sea, que en esta cama, probablemente, haya dormido gente ajena, forasteros. Es muy probable. La casa se le intenta sacar el máximo rendimiento. Entonces, en la casa de mis abuelos, por ejemplo, cuando se alquilaban las habitaciones, se alquilaban todas las habitaciones. Y mis abuelos pasaban de estar durmiendo en su dormitorio de matrimonio a dormir arriba en el doblado, mientras que su dormitorio era alquilado para conseguir un beneficio. Bueno, como podréis ver, esta habitación tiene unas reminiscencias un tanto infantiles, ¿no? Todavía queda por ahí una cenefa en la habitación de mi hija. Aquí pasa lo contrario que nos ha pasado a nosotros en el otro ala de la casa. Mi hija tiene la habitación en el interior y por la puerta de la alcoba accede a la primera habitación que es donde está el estudio de piano. Lo que sí hemos querido mantener en esta habitación son algunos muebles, como por ejemplo, las camas, los cabeceros de las camas, que siguen siendo esas camas tradicionales, esos catres que se trasladaban en tiempos de verano hacia un lado y en invierno hacia otro, las casas de huéspedes necesitaban mucho mantenimiento. Entonces, la forma más fácil de mantener las puertas en un estado saneado era aplicar todos los años, antes de la temporada, una manita de pintura. Cuando nosotros recuperamos la casa, nos tocó la labor de quitar todas esas manitas de pintura y intentar llegar a la madera. Y lo que hicimos ya fue entregarse las limpias a un carpintero, que fue el que se encargó de las carlas y de darles el toque final, que es el que tienen ahora. Hemos venido avanzando por el pasillo, hemos cruzado la primera nave, la segunda nave, llegamos a la tercera y si te fijas, todos los techos están cubiertos con bóvedas. Son bóvedas típicas extremeñas. Estas bóvedas son bóvedas de tradición portuguesa. Fueron los portugueses los primeros que las trajeron aquí cuando, coincidiendo con la construcción de la línea de ferrocarril, viene mucha mano de obra portuguesa a Extremadura. Estamos ahora mismo en la zona que era el comedor de los huéspedes. Eso es. Esta parte de la casa es la que se destinó siempre a comedor. Aquí los bañistas venían de una forma tan continua que estaban años acudiendo a la misma casa. Y luego hacían prácticamente una convivencia plena en la casa de huéspedes. Digamos que esto se convertía en una gran familia. Eso es. Pasando la puerta de vitriera hacemos un salto en el tiempo. La casa se nos divide en dos épocas. Tenemos toda la casa que hemos visto antes, que pertenece al año 1930 aproximadamente, que se caracteriza sobre todo por la altura de las bóvedas, bóvedas de cuatro metros de altura. Y pasamos a una casa que ya existía previamente y es lo que queda de la casa de 1800. Este espacio que está aquí, y lo que ahora es la actual cocina, era el lugar, en verano, el lugar donde dormía la familia propietaria de la casa, con todos sus hijos. Esta es la cocina actual, fue ese dormitorio de verano de los propietarios de la casa. Aquí las camas casi estaban encajadas como un puzle, como un tetri, casi, de cama, un tetri de cama. Se le ha intentado dar un aspecto que vaya en consonancia con el estilo de la casa. Si es verdad que en ciertas cosas nos hemos tenido que modernizar, hemos optado por una vitrocerámica en lugar de los fogones. Mucho más fácil de limpiar. Mucho más fácil y más práctico, sí, sí. Esta fue la cocina de la casa de huéspedes. Hemos intentado preservar todo tal y como estaba. Hemos preservado el topetón, la tradicional chimenea extremeña. Esta parte del fondo es la zona de cocina donde se cocinaban los alimentos. Después tenemos la zona donde se fregaba la loza, que son dos baños encastrados en el pollo. Y en este espacio transcurría prácticamente la vida familiar de estos bañistas y de los propietarios de la casa. Al final era un espacio de convivencia donde aquí se intercambiaban desde recetas, se contaban historias, casi que terapias. Hemos subido desde la planta baja a la planta primera a través de una escalera con forma circular, no de caracol, sino con forma circular, que rediseñamos nosotros. Todo se hizo buscando aprovechar el máximo de luz. Esta segunda planta tenía cinco dormitorios que junto con los cuatro de abajo daban un total de nueve habitaciones que se alquilaban a los huéspedes. Hemos preservado en la planta alta dos dormitorios como cuartos de invitados. Otros dos dormitorios se unieron y dieron lugar a este salón en el que estamos ahora. y en la zona que hay encima de la cocina, en planta baja, lo que hicimos fue crear un espacio para zona de estudio y biblioteca. Esos mapas proceden de una antigua casa de un maestro. En el americano, por ejemplo, podemos ver cómo en América del Norte todavía no están los estados americanos, sino que lo que hay son los nombres de las tribus de indios. Llegamos a lo que sería mi Santa Santoro, en esta casa, mi biblioteca, despacho, estudio, como quieras llamarlo. Es el lugar donde me gustaría echar muchas más horas de las que he hecho, porque es un sitio donde me encuentro muy a gusto, siempre rodeado de libros, rodeado de información. Hay dos libros muy especiales, uno de ellos muy vinculado con esta casa y el otro vinculado con todas las casas del pueblo. Esto es una réplica, no es, porque el libro original es de 1886 y es un libro de Sergio Hernández de Soto. En ese libro de cuentos extremeños se encuentra con que la propietaria de una casa, de la casa donde se hospeda, la propietaria de la casa de huéspedes, que se llamaba Librada Corbacho, le contaba una serie de cuentos a sus nietos. Librada Corbacho es la madre de mi tatarabuela. Con lo cual siempre le llena a uno de satisfacción el saber que esa tradición oral que se remonta a mediados del siglo XIX se mantiene escrita en un libro y hoy yo puedo recuperarla y pude contarle estos cuentos a mi hija, por ejemplo. El otro libro tiene que ver con las casas del pueblo en general, pero eso te lo cuento abajo tomando el fresco en el patio. Carlos, si te pregunto cuánto te costó esta casa... 115.000 pesetas. ¿115.000 pesetas? La casa donde nació San Pedro Alcántara y una casa con cuántos metros cuadrados. La parcela son como los 350 metros y la casa, más o menos. Mira, este es el libro del que te hablaba, el libro sobre las casas de Alange. Creo que dentro hay fotografías de la construcción de las bóvedas de esta casa. Efectivamente. O por lo menos de algunas. Efectivamente. Antes de todo fui haciendo un reportaje fotográfico que después me sirvió también para ilustrar un poco en este libro cuál es ese proceso de recuperación de la técnica de la bóveda que se había perdido y que volvimos a recuperar entonces. La verdad es que nos has traído a un sitio espectacular. Esto fue el corral de la casa. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues acondicionar el patio a esta forma de vida, con un trasfondo nostálgico, como por ejemplo el recuperar las celosías de ladrillos que hay en todo este entorno, porque esas celosías de ladrillos eran las que estaban en la casa de mis padres y de mis abuelos, que también fue casa de huéspedes. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a terminar viendo imágenes de aquellos huéspedes en este mismo patio. Este es el arco del patio con los escalones que bajaban aquí. Entonces todo esto son huéspedes, gente mayor, niños. Bueno, ellos eran una gran familia, ¿no? Estamos aquí, una pequeña representación de la gran familia de esta es mi casa. Sí. Y nos hemos sentido de verdad súper bien acogidos. Aquí tenéis vuestra casa y vuestra hospitalidad para siempre que queráis volver. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas historias. La tía María con sus platos a la hora de servir la comida. Y esta, la casa de mi abuelo, donde estaba esa celosía que hoy vemos aquí, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!